de nuevo aquí en su denuncias comunitarias con angelita villama luna tv canal 53 el canal de los campeones hay cuantas cosas angelita hoy viernes que es inicio del fin de semana pero es viernes inicio de mes el mes del otoño el mes de tantas cosas buenas donde se va aplacando un poco el calor y vamos mejorando lo que es nuestra temperatura y vamos sintiendo desde ya el ambiente navideño que no va a cambiar todas esas cosas que tenemos nosotros que nos están afectando hay señores el cohe emite alerta verde para seis provincias ante posibles crecidas repentinas de ríos arroyos y cañadas así como la ocurrencia de deslizamientos de tierras e inundaciones urbanas debido a una vaguada en altura proporcionará inestabilidad y junto con el calentamiento diurno y nubes traídas por el viento del huracán san producirán nublados con aguaceros entendieron esa las provincias en alerta verde son ato mayor la vega monte plata san juan monseñor noel y elías piñas repetimos que el cohe emite alerta verde para seis provincias por el paso de una vaguada en altura y lo que puede procurar es inundaciones crecidas de ríos arroyos y cañadas así como pueden ocurrir deslizamientos de tierra para precauciones para las personas que de una manera u otra tengan o vivan en estado en lugares vulnerables para que se pongan alerta porque va a estar prácticamente lloviendo los ríos van a crecer a raíz de la incidencia del huracán san y las provincias ato mayor la vega monte plata san juan de la maguana monseñor noel y elías piña así es que alerta verde para eso y tranquilitos allí voy a entrar en un tema que se refiere al seguro social hay una joven que me ha estado escribiendo haciendo denuncia el seguro social el hospital del seguro social aquí el hospital presidente estrella oreña ella tiene un seguro de cenaza que ella muy bien dice que tiene privilegio porque tiene cobertura la señora es una persona joven tiene problemas de mioma uterino y necesita una cirugía bien ella está iniciando ha hecho su proceso se le ha dicho de que está de que está es tiene que hacerse su evaluaciones preoperatoria hacerse sus análisis todo y después que llega allí con todas tus analíticas y sus estudios entonces les dicen que no hay luz que no hay luz en la sala de cirugía denuncia grave denuncia grave y que hay que posponer la cirugía vuelve y se vence el tiempo de ese dinero que ella gastó en las analíticas y los estudios y las evaluaciones para quirúrgicas para quirúrgicas que son obligatorios hacerse vuelve y le indican vuelve la señora invierte gente pobre gente pobre coño de barrio que todo le da trabajo conseguir dinero y vuelven y vuelven y le dicen a la señora que que haga las evaluaciones vuelve la señora con las evaluaciones vuelve allá hay que se va la luz y que es un peligro y que no nos arriesgamos que la cirugía que la sala de cirugía no tiene luz ya la señora tiene miedo de someterse a ese proceso quirúrgico en una sala donde no hay garantía de que si ocurre un apagón durante el procedimiento quirúrgico mientras esa cirugía la señora se puede morir porque se puede ir en sangre los médicos pueden cometer un error a lo oscuro haciendo incisiones y aquí no hay nadie responsable coño que diga que eso hay que frenarlo y que no puede existir en este país como es posible que un hospital de la categoría del seguro social de aquí de Santiago tenga problemas de luz son muchos los audios que la señora me envió pero ella dice que ella está en la mejor disposición de ella llevar esto hasta las últimas consecuencias porque ella considera que es un abuso lo que están haciendo con ella y yo les dije que yo iba a tratar de ayudarla que iba a hablar con el médico el director para que ella le tomaran en consideración pero ella me dice que ella tiene miedo someterse a una cirugía ahí porque le metieron presión y le dijeron que no que ella podía prácticamente irse la luz mientras estaba en el procedimiento y ya tú sabes lo que le digan a uno eso tú abierto donde tú estás sangrando y los médicos tratando de salvarte a ti en una situación entonces se vaya la luz y no haya una garantía no estoy diciendo que es la realidad pero es lo que ella está denunciando y nosotros también aquí debemos hacernos eco vamos a investigar primero vamos a ver que nos dice el hospital para entonces traerle a ustedes las informaciones porque no queremos tampoco sembrarle terror a la población y esta señora con mucha propiedad si quieren los audios lo tengo aquí nos está dando esas informaciones y nosotros estamos aquí para denunciar ese tipo de cosas ya dice que otra muchacha también le van a dejar vencer los estudios los análisis las analíticas todo lo que sean las evaluaciones para esa cirugía otro mes más porque no hay problema hay problema de luz con ese swing manito como hoy es viernes yo les tengo un video yo les tengo un video que quiero compartírselo a ustedes porque es agradable y hay días raros a propósito de lluvia viene un camión por ahí que va a doblar donde hay un charco de agua no sé qué le pasó al camión una inestabilidad y se mira y hay que ver lo que sucede increíble las casualidades de la vida el camión se desarma se le cae la carrocería el hombre sale corriendo el chofer después que se miró y la máquina con todo lo que se llama el rodaje sale sola el camión miraba aquí con carga y todo y cama el chofer sale corriendo y en la en la carrocería de abajo lo que se llama el rodamiento con lo que es el cáter y todo el rodaje de abajo sigue solo por su cuenta vamos a ver ese video para que ustedes vean que hay días raros vamos a ver bueno se debieron hay cosas que decimos que son raras por no decir días malo porque ese chofer la verdad que más dichoso que ese yo creo que es el salami el salami sería más dichoso que ese tengo aquí la información de la alcaldía de santiago no oficial pero me lo dijo el señor alberi bueno que es el director de planificación que mañana el día 2 y 3 el domingo sábado 2 y día 3 serán las asambleas del presupuesto participativo municipal para elegir las obras que serán ejecutadas en el presupuesto participativo municipal aplicar en el año dos mil veintidós ahora se están ejecutando la de dos mil veintiuno aún con pandemia no se ha parado la alcaldía de trabajar y tenemos aquí también la del dos mil veintidós dos mil veintidós no tengo el calendario de esas eh asambleas pero parece que hay una nueva modalidad porque recibí un audio del presidente de la junta de vecinos de Cerro Blanco Edi González Cerro Blanco es de la Ceivita y nos está invitando que el ayuntamiento va para va para allá mañana y nosotros le vamos a acompañar vamos a oírlo claro que sí todos saludos buenos días angelita cómo estáis espero que bien angelita le estoy tirando esta nota de voz para invitarle para mañana que aquí en la comunidad se estará celebrando lo que es lo que es la votación para lo que es presupuesto participativo del ayuntamiento eh tenemos actividad mañana la la los técnicos del ayuntamiento vendrán de nueve de la mañana a tres de la tarde eh van a estar aquí con nosotros le estoy haciendo la invitación por si si usted puede venir puede sacar un momento y estar aquí con nosotros así nos podremos tomar fotos y compartir un un poco eh de la actividad para que usted vea el proceso y cómo vamos a estar aquí es una nueva modalidad de aplicación o de elegir las obras donde se va a andar la comunidad y es como dice la ley eh la ley ciento setenta y seis guión cero siete que rige el distrito nacional y los municipios explica sobre el presupuesto participativo de que son las comunidades y hay muchas quejas anteriores de que el ayuntamiento iba con un grupito y que no era el sentir de las comunidades parece que ahora sí se está interpretando el sentido del presupuesto participativo y se está interpretando la ley y y ahora sí se va a hacer como tiene que hacerse van a andar en la comunidad haciendo la consulta evaluando las obras que se solicitan y la que tenga mayores votos entonces va a ser la que va a ser elegida allí y aplicada en el presupuesto participativo municipal excelente por el ayuntamiento de santiago y ustedes la gente de cerro blanco la cebita pueden contar con nosotros higienicense las manos constantemente ustedes ven que yo me estoy tocando y cada vez que yo siento que me tengo que tocar me higienizo las manos porque estaba en la era covid es que es rico ya ya a mí me huele ese alcohol ya es como si yo me diera un trago cada vez que yo huelo ese alcohol porque debemos de tener distanciamiento usar mascarillas tener siempre atento lo que es el 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 distanciamiento las mascarillas la higienicación de las manos porque ya yo les dije en el programa de la mañana de que el ministro de salud pública y el ministro de educación dijeron que no iban a cerrar centros educativos por algún caso detectado de covid allí que simplemente van a retirar el estudiante o el docente que resulte positivo al covid y que inmediatamente entonces hará lo de lugar seguirán funcionando cuando ella se determine que esa persona está recuperada entonces volverá a sus clases y así se seguirán haciéndolo por todo lo que nos reste a nosotros de vida porque ya el covid es una enfermedad endémica y eso quiere decir que endémico es que va a permanecer con nosotros tal y cual la viruela el sarampión la rubeola y todos otros tantos que han estado ahí tranquilitos pues a seguir vamos a tener que seguir vamos a tener que seguir buscando las informaciones de que de que siempre vamos a tener que seguir vacunándonos y por ahí se va la cosa tengo por aquí que dice de último minuto leonel fernández fija posición sobre el comunicado de la junta central electoral ustedes saben que ayer también le hablé de esa información de que la junta central electoral había dado la un comunicado emitido un comunicado basado en la ley donde decía que le advertía tanto a los partidos políticos reconocidos y registrados y registrados ante ese organismo a que se estuvieran de hacer campañas políticas proselitistas antes de los plazos indicados a destiempo como se le dice se advirtió que los partidos políticos reconocidos partidos y movimientos políticos están inscritos y que saliesen antes de los plazos indicados por la ley entonces serían sancionados pero ese comunicado también advierte a los candidatos o precandidatos o aspirantes a cargos electivos para las próximas elecciones del año dos mil veinticuatro de que si son comprobados que andan haciendo sus campañas abiertas en lugares públicos concentrando personas hablando abiertamente de sus aspiraciones antes de que lo prevea la ley y se le dé la oportunidad ya de salir a las calles entonces serían inadmisibles sus candidaturas ante ese organismo le hablo un poquito más claro para el que no pueda entender eso de que serían negadas las inscripciones a esos precandidatos o candidatos por la junta central electoral usted no quiso obedecer este este comunicado y siguió haciendo campaña abierta usted va a perder su dinero porque a usted no le van a recibir la inscripción en ese organismo mientras que los partidos que permitan ese tipo de proselitismo a destiempo entonces van a ser multados de uno van a ser multados de uno a doscientos salarios mínimos del sector público que no es un flycito así es que esperemos pues que la junta central electoral se empantalone y se acabe con eso porque de todos los partidos porque están hablando de los peledeístas que anda Marate Baré que Margarita salió que Abel Martínez que Domínguez Brito pero también estamos viendo los del PRM que andan por ahí hablando ya de reelección estamos hablando lo de la fuerza del pueblo que Leonel Fernández también entonces ahí vemos que en el día de hoy Leonel Fernández le da respuesta a lo que es el comunicado de la junta central electoral y fija su posición y vamos a ver ese video de la posición de Leonel Fernández poder depositar el padrón del partido que la propia ley del partido se exige a que cada organización política debe entregar entonces nosotros no hemos estado en una labor electoral aquí no se proclaman candidatos ni aspiraciones a candidaturas sino simple y llanamente el poder construir y organizar nuestro partido un millón de afiliados que tienen ahora que organizarse desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista sectorial entonces es una labor que hemos estado llevando a cabo y que fue anunciada con antelación en el mes de mayo nosotros notificamos a la junta que debemos hacer ese trabajo por tanto esa resolución de la junta no se nos aplica a nosotros no se aplica a las fuerzas del pueblo es razón de que nuestra labor es estrictamente organizativa ya que queda aclarado que el presidente fernández y su luego de ver el vídeo de la posición de leonel fernández en base a lo que es el comunicado de la junta central electoral muy bien los partidos fueron también respondiendo de que sus aspirantes que no están incurriendo ninguna falla porque eso no quita de que usted visite a alguien y cuale un cafecito en su casa y dentro de su casa que no un espacio multitudinario ni un espacio abierto ni con una pancarta ni con una publicidad en los medios de comunicación ni mucho menos en las calles con una valla eso no está infringiendo la ley de que pueden hacerlo y que tienen que comenzar a hacerse sentir de que aspiran a equicual posición que usted visite tal comunidad y usted hable que usted aspira pero no abiertamente ni colocar ni colocar anuncios en periódicos ni vayas en las calles ni publicidad ni nada de eso eso se está dando en este país y esperemos pues que ahora sí se cumplan porque la junta es un organismo independiente y esperemos pues que tenga su propia autonomía para sancionar así sea el mismo partido oficial que es el que está dominando en este momento gracias por estar con nosotros aquí una vez más en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán continúen con la programación de Luna TV su canal 53 que es el canal de los campeones y la mejor opción para quedarte en casa hasta el lunes bye chau